Perú y Ecuador acordaron el jueves reforzar la lucha contra el crimen organizado, narcotráfico y la destrucción del medio ambiente, tras una reunión entre los mandatarios de ambos países en Lima. Los dos gobernantes, que estuvieron acompañados de sus respectivos ministros, suscribieron la declaración de Lima, con 49 compromisos adoptados como lucha contra la delincuencia organizada transnacional y minería ilegal, entre otros temas. En el marco de la lucha contra el narco y demás formas del crimen organizado, en enero pasado, la Comunidad Andina de Naciones, que integra en Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, anunció la primera red de seguridad interfronteriza contra las bandas transnacionales, ante la expansión de la violencia del narcotráfico en Ecuador. En los últimos cinco años, en Ecuador, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes pasó de 6 en 2018 a 46 en 2023. Desde las prisiones, las redes del narco han sembrado el terror en calles y puertos. Sumido en su peor crisis de seguridad, con cientos de muertos, motines carcelarios y atentados con explosivos, Ecuador enfrenta desde hace un tiempo el desafío de una veintena de grupos narcotraficantes. Gracias. 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 Gracias.